buenas tardes mi gente bienvenidos al canal de norma luisa aquí de nuevo pues tratando de hacer una receta del agrado que sea del agrado de ustedes bueno hoy yo lo que voy a hacer es un arroz junto ok un arroz junto con bacon ok tengo unos pedacitos también por aquí de jamón pero aquí también este tengo otros artículos que vamos a usar primeramente voy a prender la estufa porque este arroz y todo va a quedar que solito uno se lo va a poder comer lo que no necesita ni mezclura por aquí le vamos a poner lo que es el bacon ok y tenemos que esperar que esto se cocine un poco y suerte lo que es la grasa ok para entonces seguir ok haciendo lo que es el arroz así que por aquí tengo alcaparrado habichuela ajinomoto tengo arroz dos tazas y media de arroz tengo un poquito de sofrito también la salsa pimienta comino un sobrecito de sazón con achiote y otro más ok con caldo de pollo aquí tengo lo que es cebolla aquí tengo recaíto ok recaíto y tengo pimientitos también por aquí ok así que vamos a poner esto por aquí vamos a esperar ok que el bacon pierda toda esa que todo esa grasa para seguir poniendo los ingredientes volvemos bueno mi gente aquí tenemos lo que es el bacon cocinándose cocinándose ya sacó lo que fue la grasa y ahora vamos a estar poniéndole lo que es la cebolla ok vamos a ponerle lo que es la cebolla por aquí y también vamos a ponerle lo que son los pimientitos el cilantro y listo ok vamos a ponerle lo que son las aceitunas ok y ahora vamos a ponerle lo que son los polvitos ok lo que es el comino el sazón hacen el cubito de pollo un poquito de pimienta y le vamos a poner la salsa y las habichuelas ok así que volvemos un minuto bueno le invertí todo lo que fue el polvo todos los sazones ahora vamos a ponerle lo que es la salsa ok mmm que olores a la verdad que esto huele divino ok vamos a ponerle la salsa le voy a poner todito el potecito de salsa ok y ahora voy a lavar el arroz ok para ponerle el arroz y las habichuelas vamos a ponerle también ya le puse las habichuelas vamos a ponerle lo que es un poquito de ajo ok ajo molido ok y por último ahora vamos a ponerle 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 un poquito de chicken bro ok que me quedaba un poquito aquí de unas sopitas que hice hoy al mediodía y no quiero perderlo las cosas no pueden desperdiciarse ok y entonces vamos a ponerle ahora lo que es el arroz ok ya ven bueno como verán ya le puse lo que es el arroz le eche un poquito también de ajinomoto ok un poquito de ajinomoto y le puse las habichuelas también así que ahora cuando ya empiece a secar un poquito a le puse media tacita de agua ok y ahora cuando empiece a secar le bajamos el fuego y lo tomamos bien tapadito ok así que ya volvemos por aquí y y y y y y y y